Los animales nunca dejan de sorprendernos, ya que en cada grupo encontramos una serie de rasgos o curiosidades que se asocian con cualidades únicas en el mundo. Una de las características que presentan ciertas especies es su capacidad de fuerza, superando en muchos casos de manera considerable la del ser humano. Pero esto no ocurre solo en aquellos individuos que tienen grandes tamaños, en los cuales podemos pensar que es lógica su fuerza, sino que en algunos con tamaños diminutos se observa también este aspecto. ¡Bienvenidos! Hoy te traemos los 10 animales más fuertes de la naturaleza. Antes de iniciar te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Número 10. Águila Arpía. El águila arpía. Arpía, arpilla, es una de las especies de aves más grandes del mundo. Es del grupo de los rapaces, por lo que su alimentación es carnívora y, aunque se puede alimentar de diversos animales de tamaño pequeño, su presa principal es el perezoso, que ronda los 8 kilos y al que puede capturar y elevar con sus potentes garras. Esto, sin duda, la convierte en uno de los animales más fuertes del mundo. Número 9. Gorila. Los gorilas son los primates más grandes y pesados que existen, además de inteligentes. Especialmente los machos conocidos como espalda plateada, que lideran los grupos familiares, son particularmente fuertes. Estos animales pueden pesar entre 150 y 180 kilogramos y medir en promedio 1,85 metros. Un gorila macho de este tipo puede tener la fuerza de varios humanos, siendo capaz de levantar alrededor de 800 kilogramos de peso muerto. Estos rasgos, sin duda, lo incluyen dentro de los animales más fuertes que existen. Definir cuál es el animal más fuerte de la selva es complicado porque muchos de los aquí nombrados se encuentran en este hábitat. No obstante, podemos decir que el gorila es uno a tener muy en cuenta. Número 8. Escarabajo Hércules. El escarabajo Hércules. Dinastis Hércules es uno de los insectos más grandes del planeta, y no puede estar fuera de nuestra lista de animales más fuertes. Porque, a pesar de no compararse con los animales anteriores en relación a su tamaño, es capaz de levantar gran cantidad de peso. Sin embargo, también se ha exagerado en la cantidad que puede levantar, la cual corresponde a unas 100 veces su peso corporal. Número 7. Escarabajo Pelotero. Por mucho tiempo, el escarabajo Hércules ocupaba un lugar privilegiado dentro de los animales más fuertes del mundo. No obstante, otra especie conocida como escarabajo pelotero, Ontophagus taurus, lo ha destronado. Ya que se ha logrado comprobar que este último tiene la capacidad de levantar un poco más de mil veces su peso corporal. Convirtiéndolo, sin duda, en un animal excepcional. Número 6. Hormigas cortadoras de hojas. Si pensamos en el animal más fuerte del mundo en relación a su tamaño, sin duda, estas hormigas son excelentes candidatas. Existen varios tipos de estos insectos, que se conocen de manera común como hormigas cortadoras de hojas, las cuales se agrupan en los géneros Ata y Acromirmex. Estas tienen la peculiaridad de cortar hojas y flores, que llevan a su nido para cultivar hongos de los cuales se alimentan. Ahora, ¿por qué están en nuestra lista de los animales más fuertes? Resulta que son capaces de levantar unas 20 veces su propio peso, lo cual realizan cuando transportan el material vegetal colectado. Número 5. Mero gigante. El mero gigante, Epinefelus lanceolatus, es el pez óseo de recifes coralinos más grande que existe. Normalmente mide 2,7 metros, y es raro que alcance su peso máximo de 400 kilogramos. Es muy voraz. Se alimenta de tiburones, tortugas, langostas espinosas y diversos peces, los cuales captura con su fuerte mordida. Aunque no suele ser agresivo con humanos, siempre se recomienda prudencia porque podría causar daños importantes por la fuerza que tiene. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. Número 4. Buey. A los machos de la especie, Bostaurus, que se castran y se domestican para utilizar principalmente en el arado de la tierra, se les conoce como bueyes. Es decir, son unos toros domesticados. Durante mucho tiempo se utilizaron en diversos trabajos, en zonas rurales, debido a la gran fuerza que tienen, ya que pueden llegar a pesar más de una tonelada, y son capaces de desarrollar una fuerza de la décima parte de su peso. Esto hace que merezcan un sitio en nuestra lista de los animales más fuertes del mundo. Número 3. Cocodrilo de agua salada. El cocodrilo de agua salada, Crocodilus porosus, que habita en Oceanía y Asia, se considera uno de los reptiles más grandes de la actualidad, porque alcanza tamaños de entre 6 y 7 metros, en el caso de los machos. Es un animal con una gran fuerza, que se caracteriza por ser un depredador ágil y feroz, capaz de matar y devorar un búfalo, que en algunos casos puede pasar la tonelada de peso. Número 2. Caballo Shire. Otro animal domesticado que ha demostrado una gran fuerza es la raza de caballo Shire, de origen británico. Un macho puede llegar a medir como mínimo 1,73 metros de alto y pesar alrededor de una tonelada. Debido a estas características, se utilizó por mucho tiempo para trabajos pesados, principalmente con el fin de arrastrar carruajes o cargas de alrededor del doble de su peso. Número 1. Tiburón blanco. Para finalizar nuestra lista, no podíamos dejar de mencionar uno de los mayores depredadores marinos, el tiburón blanco. Este es un pez de grandes dimensiones, siendo las hembras más grandes que los machos, las cuales pueden medir hasta unos 7 metros y pesar sobre las 2 toneladas. La mordida de un gran tiburón blanco es sumamente fuerte, de unos 600 kilogramos de fuerza, lo que le hace ser un animal temible dentro del mundo de los océanos y, por supuesto, el animal más fuerte del mar. La vida animal es muy diversa y pocas veces se pueden establecer aspectos absolutos o generales en los animales, por lo que con esta lista en ningún momento pretendemos obviar que pueden existir otras especies con fuerzas impresionantes. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.